Y confusiones al momento de aplicar la ley en casos en los que ésta no pueda valerse sólo de sí misma para ser interpretada de forma objetiva y efectiva. Ahora, ¿cuál es su importancia? En sentido estricto y teórico, no se consideran las jurisprudencias como fuentes del derecho. Sin embargo, a nivel práctico, éstas sí pueden poseer un valor de ley dependiendo de ciertos factores, como los materiales, objetos de regulación, los hechos, los métodos de interpretación, entre otros. Tenemos varios tipos de jurisprudencia. Entre ellos está la jurisprudencia de contraleye, que se produce en casos muy efectivos y establece resultados que están por encima de los que están escritos en la ley. La jurisprudencia deformante establece la aplicabilidad de una ley en casos distintos para los cuales esta fuente fue promulgada. Esta fue promulgada, perdón. La jurisprudencia derogatoria establece que determina la aplicación de la ley en la inconstitucional para un caso específico, por lo que resulta inválida. También tenemos la jurisprudencia plenaria, que es el tipo de jurisprudencia que tiene su origen en una corte o cámara plenaria. Y jurisprudencia restrictiva. Esta se produce cuando la interpretación restringe o limita la aplicación de la ley. Muy buenas tardes, compañeros. A mí me toca hablar sobre el ejercicio del cuerpo público. En el artículo 154 nos habla de función pública y sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de las autoridades responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercer sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución. Esto significa que el poder público no le pertenece a ningún funcionario. No es originario de ello y se le da su uso durante el tiempo que presta sus funciones. Tanto funcionarios como ciudadanos comunes estamos sujetos a las normas. No podemos ser superiores a ellas, aún en condición de administrador de la misma. Dichas disposiciones constitucionales implican que la conducta del funcionario con el ejercicio del cargo debe sujetarse a la ley y sujetarse a las consecuencias de sus actos. El principio de la legalidad contenido en los artículos 152, 154 y 155 de la Constitución implica que la acción de cada uno de los estados debe mantenerse dentro del conjunto de atribuciones expresadas que le son asignadas por la Constitución y las leyes. La Constitución no tiene prevista la posibilidad de librar de responsabilidades a ningún funcionario en el ejercicio del cargo. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes compañeros. Mi nombre es Héctor Peña. A mí me ha tocado exponerles el Estado guatemalteco y su forma de gobierno. En la Constitución de la República de Guatemala de 1985 y reformada por última vez en 1993, como fundamento de sus disposiciones consigna la organización política del Estado guatemalteco conceptuándolo como una nación libre, soberana e independiente, organizada para garantizar a sus habitantes el goce y la libertad, la seguridad y la justicia. Su sistema de gobierno se define como un gobierno republicano y democrático representativo, al que le delega el ejercicio de su soberanía en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, entre los cuales no hay subordinación. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 1, estipula el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. También en el capítulo 4, título 3, capítulo 1, el Estado y su forma de gobierno, la Constitución es específica en nombrar las funciones de este y su organización, además de estipular su forma de gobierno. En el artículo 140 de la Constitución sobre el Estado de Guatemala, nos indica que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Es un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. En el artículo 142, la soberanía radica en el pueblo, en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, y la subordinación entre los mismos es prohibida. También nos indica en el artículo 142 de la soberanía y el territorio, que el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional integrado por su suelo, su suelo, aguas anteriores, el mar territorial y la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional, y los recursos naturales y vivos del lecho y su suelo marino, y las existencias de las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva, en excepción que fija la ley y conforme a lo internacional. En el artículo 143, sobre el idioma oficial, nos indica que el idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, licenciado. Voy a desarrollar el tema que es la separación de poderes. La teoría clásica de la separación de poderes fue elaborada por varios filósofos, pero uno de los más importantes y que resaltó fue el filósofo Montesquieu. Y según esta teoría, la separación de poderes se divide, ya creo que ya los conocemos, que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos tiene una competencia delimitada. El poder ejecutivo, por ejemplo, es administrar y gobernar, el poder legislativo elaborar y aprobar las leyes. Y el poder judicial juzgar y hacer cumplir las órdenes. Por ejemplo, el organismo ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado. Concibe y ejecuta las leyes y la política que tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas y sostiene a las Fuerzas Armadas. El organismo legislativo. Esa que hay institución o conjunto de entidades encargada de crear y reformar y derrobar las leyes de una nación. Es decir, que este poder del Estado tiene como función legislar. El organismo judicial. El organismo judicial de Guatemala es uno de los organismos de la República de Guatemala, el cual ejerce el poder judicial. Este se divide en dos grandes áreas, que son el área jurisdiccional y el área administrativa. Gracias. Licenciada, me tocó lo de conceptualización. Se entiende por conceptualización la representación de ideas en un concepto. Surge de conocimientos generales que poseen sobre diversos temas. Algunos sinónimos de conceptualización podrían ser representación, noción, percepción, entre otros. La conceptualización, por lo tanto, implica el desarrollo, construcción y ordenación de ideas que han sido obtenidas durante experiencias y de la comprensión en lo que tenemos nosotros de nuestro alrededor. Es decir, la conceptualización se apoya en los conceptos que se manejan en ejemplos, por ejemplo, en relaciones jerárquicas, características, entre otros, experiencias y comprensión. No es necesario específicamente saber de un tema en particular. Los derechos fundamentales y el poder es acorde a una visión social que simplifica y reconoce a toda diferencia estatal. Ese escenario es el que determina la incidencia de los derechos fundamentales. Así como la privada o la entidad, conociendo los derechos e intereses que se encuentran en pugna, lo que provoca la automática estatal, unidireccionalidad estatal, de los derechos restándoles incidencias en gran parte a las relaciones jurídicas que suceden en las complejas sociedades contemporáneas. Gracias. 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 Sí, licenciado, lo que pasa es que estamos terminando de, de armarlo el Excel porque sí tenemos, em, el cuadro, pero sólo con la, con la, con el número de carné y los nombres, nos faltan los demás datos, entonces ahorita lo estamos arreglando. Está bien, entonces mientras me lo envían, por lo menos mándemelo por el chat, cada uno de los integrantes, para saber quién es el que va, porque si no, no les puedo colocar su nota, por favor. Ok. Perfecto, licenciado, ahorita se lo envío. Gracias. 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 Compañeros, estamos esperando al grupo 2 que inicie. Gracias. Muy bien. Pregunto, ¿el grupo 3 estará listo? Gracias. Empezamos con el grupo 3 para no atrasarnos. Buenas noches, licenciados. Sí, con gusto, ahorita nos vamos a... Perfecto, Mayra. Con gusto, Lórica. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros presentes y nuestro distinguido catedrático. Hoy vamos a exponer sobre el régimen administrativo. Capítulo 2. Buenas tardes a todos, estimado Lick y compañeros presentes. Pues, como lo dijo el compañero que antecedió, pues, nosotros somos el grupo número 3. Nos toca exponer el régimen administrativo. Para ello, pues, voy a hacer énfasis, hay que citar la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el capítulo número 2, y damos inicio en el artículo 224 de la división administrativa. Antes de leer el artículo 224, como preámbulo, nos hacemos la siguiente pregunta. Es importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es el régimen administrativo? Y lo definimos de la siguiente manera. Es la función del Estado que se ocupa de la satisfacción de los intereses comunitarios impostergable. Es la función más amplia que se utiliza en la esfera estatal y es la función principal del poder ejecutivo donde encontramos el derecho administrativo puro. Ahora sí, iniciamos, artículo 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Perdón? No sé si me escucho. Sí, compañero. Sí, compañero. Sí, compañero. Gracias, muy amable. Artículo 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Como epígrafe, división administrativa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración se descentraliza y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convengan los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. En el primer párrafo nos hace mención de los departamentos y municipios, siendo 22 departamentos y 344 municipios. También nos habla en el segundo párrafo de la administración descentralizada. En Guatemala, pues, que es nuestra república, nuestra nación, contiene ocho regiones. Las voy a enumerar, mas no voy a entrar en detalles porque más adelante, pues, se dará el mismo. Las voy a enumerar del uno al ocho, tal cual, pues, había indicado, siendo estas la región metropolitana, hasta el norte, nororiente, suroriente, central, suroccidente, noroccidente y petento. Asimismo, pues, voy a hacer referencia, o bien voy a hablar un poco de la historia de Guatemala. Podemos decir que la descentralización inició en un periodo revolucionario en 1944 y 1954. Esto lo va a encontrar en el documento que nosotros, pues, vamos a compartir. Este proceso ha sido bastante lento. La revolución del 20 de octubre de 1944 se decretan principios, siendo entre ellos la descentralización, no solo de las regiones, sino también del Estado. Los cuales, pues, también podemos hablar, recuerdo que en el grupo anterior mencionaban cómo estaba organizado el Estado y hubo una división o bien una separación, lo cual es el organismo ejecutivo, judicial y legislativo. Así mismo, descentralización en el Poder Ejecutivo, como había indicado, pues, se está en regiones, y estas regiones, pues, las cuales preside el presidente de la República. Entre la definición de descentralización, pues, encontramos dos elementos, los cuales, pues, yo puedo categorizar, o bien ustedes dirán también, son elementos fundamentales. Se refiere a transferir autoridad. Quiere decir que el gobierno de Guatemala, o el gobierno, en este caso, pues, el Estado transfiere esta autoridad a las regiones, hablando administrativamente. También la descentralización ha ocasionado un interés civil. ¿Por qué? Porque da la pauta, o más bien aumenta la posibilidad, a que los civiles, en este caso las personas de nuestra nación, pues, puedan optar a cargos públicos. Eso sería todo de mi parte, a la cual, pues, yo le cedo la palabra a nuestra compañera Mayra. Muchas gracias por su atención y su interés. Buenas tardes, licenciado y compañeros. En el régimen administrativo de Guatemala, donde la estructura y organización del Estado, la nueva constitución política de la República, tiene una característica importante. Por primera vez, en nuestra historia política, se establece la declaración a la administración pública de Guatemala. Para ello se divide el territorio de la República en departamentos y estos municipios. Pero para que la administración sea descentralizada y llegue a todos los rincones del país, se crean regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales. La finalidad del título, como lo tenemos en el diapositivo, dice, la presente ley tiene por objeto desarrollar el deber constitucional del Estado de promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa para lograr un adecuado desarrollo del país en forma progresiva y regular para trasladar las competencias administrativas, económicas, políticas, sociales del organismo ejecutivo al municipio y demás institucionales del Estado. Esto nos da a pensar cómo es de que ha ido avanzando y en la nueva Constitución le cede ese poder para que se pueda ir desarrollando mejor el país y también por medio de ayuda, ¿verdad?, para que pueda llegar también a todo lo que son las comunidades que en estos momentos son las más afectadas porque por lo letano que se encuentra en la mayoría de veces de los departamentos. Entonces, hay organizaciones que los ayudan para que esta ayuda económica y social, como lo dice, llegue al poder y los puedan ayudar de esa manera para irse involucrando de los departamentos para las aldeas o caceríos para esa ayuda. Ese es todo mi aporte y dejo a mi compañera en el siguiente tema. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el artículo 225 que es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Este pertenece al Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo de Guatemala, el cual es la creación constitucional. Esta entidad reúne varios representantes de los distintos sectores de la población, de los consejos regionales, sociales y económicos. Este coayuda, primero, porque su ámbito de competencia se limita a los sectores urbano y rural, al ordenamiento territorial, sin que tenga la amplitud del territorio en la acción de este, en el que incumbe, además de cualquier otra situación de interés para el país. Como segundo punto, también, porque la función del Consejo Nacional del Desarrollo Urbano y Rural se constriñe una vez determinadas las políticas, planes, programas de desarrollo idóneos a trasladar estos conocimientos del organismo ejecutivo. Vamos a hacer mención de algunos artículos de esta ley del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, que es el artículo 3, 5 y 6. En el artículo 3 tenemos el objetivo del sistema de consejos de desarrollo de organización urbana y social. Luego tenemos la integración, que este está integrado por el presidente de la república, que es quien coordina. También tenemos a un alcalde de representación en las corporaciones municipales. También está un ministro de finanzas públicas y los ministros de Estado, que el presidente de la república designen. También tenemos un secretario de planificación y programación de la presidencia, quien actúa como secretario. También tenemos el secretario de coordinación ejecutiva de la presidencia. También tenemos en esta integración cuatro representantes de los pueblos maya, uno xinca y otro garífona. También están presentes las asociaciones de micro y pequeñas y medianas empresas de los sectores de manufactura y los servicios. En este también entran las funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. El inciso A nos habla sobre formular políticas de desarrollo urbano y rural y ordenamiento territorial. También tenemos en el inciso B promover sistemáticamente tanto la descentralización de la administración política como la coordinación interinstitucional. A continuación, dejo a mi compañero Luis para que termine de ampliar sobre esta información. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Y para terminar de complementar y ampliar la información que nuestra compañera dijo, debemos de hacer énfasis y analizar más que todo cuál es la verdadera importancia de este Consejo de Desarrollo Urbano y Rural y que no sea más que algo que está plasmado en una constitución, sino que sea algo que se haga valer. Sabemos que es necesario que nuestra población y los ciudadanos de nuestra querida Guatemala se involucren en la realidad social de nuestro país. Es por eso que el artículo 6, como ya lo mencionaba, promover sistemáticamente tanto la descentralización de la administración pública, promover el funcionamiento de consejos de desarrollo y de desarrollo urbano y rural es importante. Lamentablemente es algo que en nuestro país no se promueve tanto, pero pues es nuestro deber también hacer valer ese artículo de la constitución que es muy importante, porque en base a ese consejo, y si nosotros exigimos mejor el funcionamiento de ese consejo, podemos involucrar más a las personas en el desarrollo de sus propios municipios, departamentos. También, por ejemplo, hay una ley que es del servicio cívico. Ese servicio cívico, pues hoy a los jóvenes se les incentiva con un estipendio a que formen parte de programas que a la vez contribuyen al desarrollo urbano y rural, ¿verdad? Esa es una manera muy buena de fomentar la participación activa y cívica en nuestros ciudadanos. Así que los dejo con el siguiente tema. Gracias. Buenas tardes. A mí me tocó el artículo 226 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, que literalmente dice en el artículo las regiones que conforme a la ley se establezcan, contarán con un Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido por un representante del Presidente de la República e integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la región, por un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos en la misma y por los representantes de las entidades públicas y privadas que la ley establezca. Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Este pertenece al Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo de Guatemala, como bien lo dijo mi compañera anteriormente, es de la creación constitucional. Esta entidad reúne a varios representantes de los distintos sectores de la población en donde se representa la participación de la población en general, es decir, tanto social como económicamente. Actualmente son ocho consejos regionales del país. Su integración está conformada por el coordinador de la región que es nombrado por el Presidente de la República, un alcalde por cada región, que tendría que ser ocho en este caso, ministro de Finanzas y ministros de Estado designados por el Presidente de la República, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia que tiene las funciones de secretario, el secretario de Coordinación Ejecutiva de Presidencia, coordinadores de consejos regionales, representantes de pueblos mayas, chincas y garífunas, y representantes de la Universidad de San Carlos y universidades privadas, entre otros. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me tocó las principales funciones del consejo, que sería promover el desarrollo económico, social y cultural de la región. B, promover la participación activa de la población, la identificación... Perdón, solo voy a acertar un poco, ahí está más. Sería, perdón, la B, promover la participación efectiva de la población en la identificación y solución de sus problemas. C, promoverla y condicionar consejos departamentales que integran su región. D, proponer planes de programas y proyectos de desarrollo por su región. E, establecer las necesidades del financiamiento para la ejecución de los planes y programas de desarrollo de su región. Sería la EFE, que sería evaluar periódicamente a la ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo de su región y sugerir medidas correctivas. Perdón, es que no se mira bien la pantalla. La G, efectuar el seguimiento de programas y proyectos de desarrollo de su región y velar por que coordinen las actividades de la administración pública. H, presentar al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural sus necesidades, cuidado cuando éstas no pueden ser resueltas a nivel de la región. G, gestionar los recursos financieros que correspondan a los programas y proyectos del desarrollo de la región. J, velar por la eficiencia de la administración pública en su jurisdicción. Y también voy a hacer énfasis que el CONADUR es el ente coordinador a nivel nacional encargado de formular políticas de desarrollo urbano y rural y de ordenamiento territorial. Su mandato consiste en promover la descentralización. Pasamos con el siguiente compañero. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, se escuchan. Sí, compañero. Gracias. A mí me tocó hablar del artículo 227 que habla sobre los gobernadores. En lo personal, yo no sabía o tal vez no sabía sino tal vez si acaso me hizo o ignoraba de que al menos en Guatemala habían gobernadores. Según yo, solo los alcaldes eran como las máximas autoridades por el parecer. Ya leyendo esto, acaso un poco, también existe lo que son gobernador por cada departamento del país de Guatemala. Estos son elegidos por el presidente de la república según el artículo 46 del organismo ejecutivo. Muy amable. Buenas tardes, yo voy a seguir con la explicación de mi compañero sobre los gobernadores. Ellos tienen tres funciones que son administrativas de coordinación y de vigilancia. Las administrativas son los gobernadores departamentales funcionarán de conformidad con las diapositivas del decreto del Congreso que es el número 114-95 que es de la ley del organismo ejecutivo y las normas reglamentarias vigentes que la desarrollen. Para su funcionamiento recibirán recursos del presupuesto general de ingreso del Estado. Las gobernaciones también departamentales no deben ejecutar programas ni proyectos de inversiones ni prestar servicios públicos salvo por una delegación expresa de Estado en forma y el conocimiento que estos determinen. En el aspecto de coordinación son las que se llevan a cabo para hacer efectiva la acción del Estado en todos sus aspectos. También coordinan interinstitucionalmente los mecanismos de comunicación con los diferentes niveles jerárquicos con los diferentes los ministerios del Estado y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales con la representación dentro de la jurisdicción del departamento conforme a lo establecido de la ley y los reglamentos. Y en el aspecto de vigilancia las dependencias y entidades públicas con sede en el departamento deben dar apoyo requerido por los gobernadores departamentales dentro del ámbito de su competencia. Por lo tanto los gobernadores departamentales deben velar por un buen desenvolvimiento de la gestión pública a nivel departamental conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos. También en el artículo 47 la ley del organismo judicial podemos encontrar entre las tres atribuciones que le dan a los gobernadores las más importantes los cuales son tienen el deber de representar a su departamento por delegación expresa al presidente de la república. Tienen que presidir en el consejo departamental de desarrollo urbano y rural como habían indicado mis anteriores compañeros. También velar por la efectividad de ejecución del presupuesto de inversión asignado por su departamento. Tienen que velar también por la efectividad de coordinación de las políticas de los municipios de las entidades autónomas y descentralizadas que operen en su departamento con la política general del gobierno de la república de Guatemala y en su caso con las políticas específicas del ramo y del sector que corresponden. Todo ello sin menoscabo de la autonomía municipal y de la conformidad como se expresa en el artículo 134 de la constitución política de la república de Guatemala. También está informar a los ministros de estado sobre las faltas y incumplimiento de deberes y otras acciones de los funcionarios y empleados públicos que acepten la presentación de los servicios a cargo del gobierno central y de sus entidades descentralizadas y autónomas. Tienen que desempeñar las funciones del ramo del interior que expresa expresamente deleguen de los gobernadores del ministro de gobernación. También redimir informe mensual a la presidencia de la república sobre la anomalía o deficiencias en el desempeño de las detendencias y entidades públicas con presencia en el departamento. También está ejercer en su departamento el control y supervisión de la policía nacional civil bajo las directrices del ministerio de gobernación. Sabiendo esto entonces ya tenemos acá qué es lo que hace un gobernador que es electo ya sea que es electo por el presidente el cual tiene mucho más poder que un alcalde y los dejo a ustedes mis compañeros para que puedan seguir con el tema. Muchísimas gracias. 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 Ya está Erick Barrios disculpe. Sí, aquí estoy. Perdón. Hola, no sé si me escucha. Escuchamos entonces compañero. Hola. Licenciado, todavía no. Sí, buenas noches. Pues a nosotros nos tocó hablar con el artículo 228 el cual nos habla sobre el consejo departamental el cual nos cita cada departamento habrá un consejo departamental que presidirá del gobernador estará integrado por asalcarles de todos los municipios y representantes de los sectores públicos y perurados organizados con el fin de promover el desarrollo departamental. Básicamente, ¿verdad? Lo que esto nos expone es promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus organizaciones y ver las necesidades, ¿verdad? Por supuesto sobre los ciudadanos. Además, solucionar los problemas que se dan en el departamento, ¿verdad? Y para con el fin del desarrollo integral de eso. Un ejemplo de esto, ¿verdad? Para ser más concretos podría ser lo que sucede ahorita en el municipio de Villanueva el cual se conoce como, mire, más que todo sería esto como la gran hermandad que es así como se le llama la unión de las municipalidades en la ciudad de Guatemala. Actualmente en el municipio de Villanueva están construyendo pues un paso de nivel. Esto con el fin, ¿verdad? De mejorar a los ciudadanos por el tema del tránsito, de que se hacía mucho tráfico, entonces pues esto lo hicieron con este fin a manera que ayude a todos y expresaron los inconvenientes que tenía en este sector y pues esto se hizo con un acuerdo departamental, ¿verdad? Adicional, ¿verdad? Está la integración del departamental, ¿verdad? Bueno, más que todo y aquí mi compañero Eric Barrios, ¿verdad? Les va a fondo así detallado que es el consejo departamental para que ya les quede más claro el concepto. Buenas tardes, en este caso pues para comprenderlo mejor, un consejo departamental sería el coordinador de participación a nivel departamental en el país. En el texto magno podemos consagrar que los consejos departamentales son realmente mecanismos de participación ciudadana, los cuales existen en cada uno de los departamentos, integrándose por los respectivos gobernadores, quienes los presidirán por los alcaldes de todos los municipios y por representantes de los sectores públicos y privados. Asimismo, estos consejos pues están organizados para promover lo que es el desarrollo del departamento y según la ley fundamental esos mecanismos de participación poblacional constituyen plataformas legítimas de las cuales pueden emerger propuestas para hacer realidad el proceso de planificación democrática. En este también podemos ver que las funciones de lo que viene siendo el consejo departamental o específicamente uno de los consejos que es el de desarrollo urbano y rural se denomina pues las una de las funciones principales van desde las consignas como brindar apoyo a las municipalidades y velar por el cumplimiento de los cometidos municipales así también promover lo que son perdón promover y facilitar la organización y participación de la población y entre otras funciones que podemos mencionar y podemos también encontrar en el documento que nosotros les vamos a compartir a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes licenciado compañeros continuamos con el artículo 229 de la constitución política de la república de Guatemala el aporte financiero del gobierno central a los departamentos los consejos regionales y departamentos deberán de recibir el apoyo financiero necesario para su funcionamiento de gobierno central a esto nos basamos también nos vamos al artículo 257 de la constitución de la constitución política de la república república de Guatemala en la asignación para las municipalidades el organismo ejecutivo incluirá anualmente en el presupuesto general de ingresos ordinarios del estado un 10% del mismo para las municipalidades del país este porcentaje deberá ser distribuido en la forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un 90% para programas y proyectos de educación salud salud preventiva obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes el 10% restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento queda prohibido toda asignación adicional dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para las municipalidades que no provengan de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponde sobre impuestos específicos basado en esto también podemos decir de que los ingresos ordinarios son aquellos que son creados directamente de los impuestos ya que tienen carácter de permanencia y los gastos ordinarios son los fijos como los sueldos de los empleados públicos vamos a hacer un poquito de historia lo que es el 14 de enero de 1986 el país entró en un proceso de democratización esperado por muchos la asamblea a cargo de redactar y aprobar la constitución incluyó el artículo 257 el cual leímos anteriormente el cual especifica que el 8% de los ingresos ordinarios un concepto cercano pero no idéntico a ingresos corrientes deberían ser asignados a las municipalidades de acuerdo a un conjunto de criterios redistribuidos básicamente relacionados con población total rural y los ingresos propios recaudados por las municipalidades la única limitación para que ellos puedan hacer esta transferencia por parte del gobierno central es directamente que las municipalidades tengan el 90% de esa cantidad debe ser invertida en infraestructura y el otro 10% debe es pueden utilizarla en en salarios a esta medida fue denominado aporte constitucional así es como le pusieron en en el finanzas a este rubro pero en 1993 toma la presidencia Ramiro de León Carpio después de del golpe de estado de Serrano Elías y él hace varias él hace varias modificaciones a la constitución y dentro de ello él eleva del 8% al 10% que el artículo actual el cual está basado que es el 10% que le corresponde a cada municipalidad además de eso en el comienzo de 1997 el impuesto al valor agregado IVA fue aumentado del 7% al 10% y el 1% de estas contribuciones fue también asignado a las municipalidades así también podemos decir de que también en las municipalidades reciben un rubro de .2 centavos de dólar por galón de gasolina super o regular y otro impuesto sobre circulación de vehículos hasta aquí mi presentación dejo a mi compañera Grace Buenas tardes compañeros yo les voy a hablar acerca un poco de los ingresos ordinarios que son fundamentalmente los impuestos ya que tienen carácter de permanencia y los gastos ordinarios son fijos como anteriormente mencionaba mi compañera en el artículo 257 en la asignación hacia las municipalidades se habla de que un 90% está mayormente distribuido para proyectos educativos de salud de infraestructura que ayuden al mejoramiento del bienestar de los habitantes algunos de los tipos de proyectos que se van a financiar con el aporte que reciben los consejos departamentales son proyectos educativos donde se incluyen escuelas primarias preprimarias institutos secundarios bilingües proyectos de salud mejoramiento y ampliamiento de los hospitales puestos de salud proyectos de infraestructura donde se incluyen mejoramientos de las calles rurales puestos peatonales calles vehiculares infraestructura de fomento para la producción y como se comentaba también en el anterior artículo algunos servicios públicos se incluyen los proyectos de electricidad y manejo de fuentes de energía proyectos de drenajes donde se incluyen tratamientos de aguas residuales y proyectos de manejo de desechos en relación a estos aportes también se habla de lo que es una deuda bonificable una deuda bonificable es la emisión de bonos del tesoro que el gobierno da y recursos que son utilizados para el gasto público solamente muchas gracias muy buenas noches a todos yo soy Richard Dávila y vamos a hablar sobre el registro de la propiedad inmueble el registro de la propiedad inmueble como institución fue creada en 1877 por el gobierno de Justo Rufino Barrios está para crear el control legal de la propiedad de los bienes raíces de origen el gobierno de Mariano Galvez en la cual se sustituyó el diezmo por un impuesto territorial basado este en el registro de la propiedad inmueble sustituyó el archivo de la propiedad inmueble creado el 24 de abril de 1866 el gobierno de José María Reina Barrios construyó el edificio del registro de la propiedad inmueble en la esquina de la novena calle y décima avenida en la zona uno de la ciudad de Guatemala y que hoy es cede el museo de historia desde 1976 el registro general de la propiedad se encuentra ubicado en el edificio situado en la novena avenida catorce y un veinticinco de la zona uno de esta ciudad de Guatemala este edificio fue cede durante mucho tiempo de la corte suprema de justicia en cuanto a la misión y a la visión del registro general de la propiedad la misión del registro general de la propiedad es con apego a la constitución política de la república de Guatemala las leyes y las normas que lo rigen buscan la excelencia en los servicios registrales por medio de la idónea utilización del talento humano los recursos tecnológicos y financieros para lograr la satisfacción eficiente y eficaz de los requerimientos de los usuarios de la institución en cuanto a la visión de la institución precisa constituirse como la entidad referente del gobierno electrónico de Guatemala para ostentar la máxima calidad y eficiencia de los servicios que presta innovando constantemente los procesos que garantizan la satisfacción a los usuarios de esta institución y como otro dato el actual director del registro general de la propiedad es mi soltero general o arca muchas gracias le cedo la palabra a mi compañero buenas noches licenciado y compañeros yo les voy a hablar igual sobre el registro general de la propiedad el registro general de la propiedad debe ser organizado a efecto que en cada departamento o región que la ley específica determine se establezca su propio registro de la propiedad irrespectivo en el castrato fiscal es lo que dice nuestra constitución entonces se hace necesario el análisis de que algunos de los principios registrales en Guatemala los cuales son fundamento teórico y práctico de la función del registro general de las propiedad en el país y resultan que de importancia para el asunto examinado así tenemos que el principio de derogación y establece que los derechos reales inmobiliarios y cualesquiera otros que les afecten en su sustancia jurídica se inscriben en el registro a petición de parte interesada y no de oficio o por decisión del registrador se encuentran estrechamente ligados con el principio de consentimiento pues para que exista una modificación en los asientos de la institución registral es necesaria la voluntad del titular del bien expresado en un acto jurídico en el cual conste el deseo de creación transmisión modificación o extinción de un derecho real y se manifiesta explícitamente con la presentación del documento al registro el mismo notario que suscribe el documento tiene la obligación de advertir sobre las obligaciones de la inscripción del documento en cumplimiento del artículo 29 general numeral 11 del código del notario de notariado por el consiguiente la función ejercitada por el registro es derogada porque aunque tenga conocimiento de la existencia jurídica de un acto inscribible si el interesado no ha acudido a la entidad registral esta no procede de oficio les doy la palabra a mis compañeros muchas gracias buenas tardes licenciado compañeros mucho gusto en esta ocasión el artículo 231 de la constitución política de la república nos habla sobre la región metropolitana la ciudad de guatemala como capital de la república y su área de influencia urbana constituirán la región metropolitana integrándose en la misma el consejo regional de desarrollo respectivo en este lo que es la la región metropolitana metropolitana de la república es un área urbana muy importante en el país entre otros por el fenómeno de la descentralización y concentración que ocurre en su territorio además contiene a la ciudad capital o sea estamos hablando de que en sí el departamento de Guatemala estamos hablando que es uno de los uno de los más importantes ya que en este caso consiste la el área urbana donde se da mucha aglomeración de personas ya que pues acá también nos habla que es un recibe un fuerte financiamiento estatal para su funcionamiento es el área donde están la mayoría de cantidades de oportunidades de trabajo laborales ya que son generadas por medio del comercio por medio de servicios hay actividades financieras las instituciones del estado también entre ellas pues estamos hablando que hay industrias están también los poderes del estado lo que es el ejecutivo el legislativo y el judicial le llamamos muy importante le llamamos el área de la población importante porque pues no me dejarán mentir verdad en realidad cuando uno está en el área de departamentos a veces o municipios no hay mucha oportunidad de trabajo lo cual uno migra a la capital para para poder superarse y pues este es un poco de un tema tan extenso en esta ocasión pues he concluido y muchísimas gracias por su atención muy amables listo 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 ya estamos todos perfecto muchas gracias primero al grupo tres por su exposición y le damos paso entonces al grupo dos tiene la palabra estuardo por favor mantenerse en el tiempo para que no afecten ahorita al inicio del siguiente periodo gracias grupo dos por favor buenas noches licenciados y compañeros presentes nosotros somos el grupo número dos y les vamos a hablar del régimen político electoral mi tema específicamente versa sobre los principios filosóficos que inspiran la necesaria creación del régimen político electoral de Guatemala como es de conocimiento de nosotros desde la época primitiva ha existido un grupo minoritario que ha ejercido el poderío sobre un grupo mayoritario claro que al inicio cuando se ejercía esta gobernanza por así llamarlo del grupo minoritario no existía un proceso electoral como tal dicho proceso se fue formando a través del paso de los años un proceso que ha ido avanzando desde hace muchísimo tiempo en Latinoamérica y Guatemala no ha sido la excepción se han tomado elementos persuasivos pacíficos a lo largo de la historia para poder ejercer convencimientos sobre las mayorías populares hasta llegar a lo que es hoy en día la democratización durante este proceso se ha visto plasmada la voluntad de las personas en las elecciones populares que han llevado al poder a los diferentes gobernantes pero para poder llegar a eso primero se tuvo que crear un andamiaje jurídico organizacional y funcional y cuando me refiero a un andamiaje jurídico hablo específicamente de la constitución que rige el proceso electoral de una manera general porque ya posteriormente se da la creación la promulgación perdón de la ley electoral y de partidos políticos que regula específicamente el proceso electoral en Guatemala respetando siempre los principios de la libertad política y la libertad individual mis compañeros van a explicar específicamente electoral y de partidos políticos y la constitución política de la república buenas noches licenciado buenas noches compañeros a mí me tocó el tema de la historia de Guatemala y su régimen político lo vamos a explicar dos personas primero yo y después mi compañera Emilia nuestra vida independiente arranca desde el año de 1821 pero consideramos que Guatemala alcanza su plena vigencia institucional y constitucional a partir de la constitución de 1879 con el cuerpo legal supremo que recoge aunque en poco y tardíamente los principios e ideas que emergen a la verdad histórica con los movimientos revolucionarios de 1779 y 1789 en norteamérica y en francia como producto de corrientes ideológicas de época impulsadas por pensadores de la talla de John Locke Charles Secondant varón de la brede y de Montesquieu y de los enciclopedistas franceses que fueron la aurora del nuevo amanecer del siglo de las luces con el ginebrino rociado rociado a la cabeza la constitución liberal de 1879 se mantuvo vigente hasta 1944 año en el que se produce la revolución llamada de octubre el 28 de noviembre de 1944 la junta revolucionaria de gobierno emitió el decreto número 17 que contiene los principios fundamentales de la revolución del 20 de octubre entre los que se encuentran el octavo que contiene el reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática organizados conforme a la ley y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de representación popular el noverno es el sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto limitando su ejercicio de elecciones municipales el reconocimiento a la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla en la constitución de 1945 se estableció la ciudadanía para los guatemaltecos varones mayores de edad y para las mujeres mayores de edad que sepan leer y escribir se crearon también la junta nacional electoral y registro cívico como autoridades electorales en la constitución de 1956 que se mantiene el reconocimiento de la ciudadanía solo a la mujer que sepa leer y escribir el director de registro era nombrado por el organismo ejecutivo por un periodo de cuatro años paralelo al del presidente de la república en el año de 1982 marca el inicio de una nueva era en la estructuración de un nuevo derecho electoral guatemalteco ya que como es de conocimiento público en marzo de aquel año se produjo un movimiento militar que fue que perdón que depone al gobierno una de cuyas principales justificaciones consistió en la manipulación de los resultados de las elecciones generales efectuadas otorgando el triunfo a candidatos que no representaron la auténtica voluntad mayoritaria del pueblo es preciso mencionar también que en las elecciones de 1978 perdón 1974 y 1978 hubo generalizados señalamientos de fraudes electorales el gobierno de facto que se instaura declara la anulidad de las elecciones realizadas el 67 de marzo y suspende la vigencia de la constitución y declara su propósito de conducir al país hacia una democratización que es el resultado de una legítima expresión popular hasta el momento en que se emitiera la nueva constitución y la ley electoral constitucional se principia de esta manera por emitir el decreto de ley 3083 que creó el tribunal supremo electoral como un órgano compuesto de una manera especial y diferente a lo conocido en Guatemala ya que se dispone a integrarlo por magistrados electos por la corte suprema de justicia y seleccionados de una nómina elaborada por una comisión de postulación en la que estarían representadas las universidades del país también se dispone que el nuevo organismo electoral ejercía sus funciones en forma permanente con una plena autonomía y su supeditado a ninguna autoridad u organismo del estado gracias sigue mi compañera Emily que también les tiene más de este tema buenas noches continuo yo con el tema a la vez que se creaba este organismo electoral se emitía la ley del registro de habitantes que era el decreto ley 3183 que se encargaba de destinar parafe y reconocer e inscribir a las empresas políticas a desarrollarse dentro del proyecto para conducir el territorio hacia un orden constitucional lo menos fundamental ha sido la labor asignada al registro de habitantes relativa a la preparación del padrón electoral plenamente nuevo y confiable que serviría de base al sistema para asegurar la legitimidad del sufraje se emite además la ley de empresas políticas el decreto ley 3283 cuya orientación filosófica consistió en la necesidad del planteamiento de un diálogo persistente de las corrientes ideológicas tendiente a conseguir resoluciones nacionales por la vía pacífica lo cual estimuló y permitió la colaboración democrática independiente y pacífica de los habitantes en la actividad política nacional y promovió en las empresas políticas la práctica de la democracia interna la asamblea nacional constituyente electa además de decretar la constitución política de la república de guatemala emitió la ley electoral y de partidos políticos el decreto 185 y la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad el decreto 186 dando de esta forma a estas dos últimas leyes un rango constitucional la constitución y sus fundamentos a nuestro sistema político electoral la constitución tiene próximos fundamentos de nuestro sistema electoral título segundo capítulo tercero derechos humanos artículo en los artículos 135 136 y 137 el artículo 36 35 instituye los deberes y derechos políticos de los habitantes inscribirse en el registro de habitantes y recoger escoger y ser electo velar por la independencia y la efectividad del sufragio la pureza del proceso electoral optar a cargos públicos participar en ocupaciones políticas y al final proteger al inicio de alternatividad y no reelección en el ejercicio del presidente de la república en el capítulo 1 del título quinto realiza la forma escueta del sistema político electoral el artículo 223 que asegura la independencia de formación y de manejo de las empresas políticas y sin embargo instituye que la ley de la materia ley electoral y de partidos políticos regulará lo relativo al ejercicio del sufragio los derechos políticos en las empresas políticas autoridades órganos electorales y un proceso electoral según el artículo 188 la provocatoria la convocatoria a elecciones correspondiente al tribunal suprema electoral sin embargo esa obligación puede corresponder al congreso de la república en la situación de que la fecha fijada por la ley electoral del tribunal supremo electoral no hubiese hecho según lo que inscribe en el artículo 169 el artículo 188 remite a la ley electoral lo relativo a la toma de posesión de mandatario y vicepresidente de la república la ley electoral constitucional lleva a cabo la normativa de la carta magna en los artículos 196 y 218 gracias vamos a continuar con la compañía ley electoral y de partidos políticos decreto 1 guión 85 de la asamblea nacional constituyente esta ley contiene básicamente los lineamientos de los decretos emitidos durante el gobierno de facto y se compone de cuatro libros o secciones libro 1 ciudadanía y voto en ella se destacan los derechos y deberes de los ciudadanos en armonía con la constitución en armonía con la constitución en cuanto al voto establece que es un derecho y deber cívico así como sus características las cuales son universal secreto único personal y no delegable libro 2 organizaciones políticas este define cuáles son las organizaciones políticas incluye partidos políticos y comités cívicos electorales a las asociaciones con fines políticos cuyo objeto es la discusión cultural y formación pública no podrán participar en procesos electorales y se regularán de acuerdo con las prescripciones atinentes del código civil pero la autorización aprobación de los estatutos e inscripción corresponderán al registro de ciudadanos se destacan además los siguientes fundamentos y principios democráticos pluralismo político que facilita la inscripción de partidos políticos debido a que se requiere un poco más de 3.000 asignados para constituir un partido político democracia interna mediante la amplia participación de las bases partidarias en la elección y proclamación de los candidatos a cargo de elección popular y a las decisiones importantes amplia participación de las organizaciones políticas en la fiscalización de los procesos electorales mediante una activa participación de los fiscales la deuda política o financiamiento estatal a los partidos políticos que hayan obtenido más del cuarto por ciento de los votos válidos emitidos en la primera elección presidencial a razón de dos que tales por cada voto emitido a favor del respectivo partido la ley electoral regula lo relativo a la deuda política le dejo de palabra al siguiente compañero a la deuda que a la deuda a se a la deuda que la deuda suscríbete en que se sumin a la deuda que se . ¿Consulto hace falta algún compañero o compañera de exponer? Coordinador del grupo 2, ¿faltará alguien de exponer de su grupo? Sí licenciado, hacemos falta como cuatro. Permítanme. Muy bien, ¿se gusta que pase la siguiente persona si no está a alguien que le tocaba exponer? Gracias. Buenas tardes compañeros y licenciado. Ya les voy a hablar sobre los órganos electorales. En el ámbito electoral es importante que se tenga una capacidad para hacer las cosas y no favorecer a los demás. Asimismo, un órgano importante es el Tribunal Supremo Electoral, ya que tiene autonomía en la economía sobre sus funciones y también sobre sus eventos electorales. Como se financia es por medio del presupuesto ordinario del Estado. Asimismo, este es el que da validez de las elecciones como el proceso electoral. La comisión de postulación la integran además de las más altas autoridades universitarias como un representante del colegio de abogados, asimismo los magistrados elegidos por el Congreso de la República de Guatemala. Les voy a hablar acerca del libro cuarto del proceso electoral de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Intisua, descentralización de funciones. En este se logra a través de una amplia participación de ciudadanos a los procesos electos, el mejor número de ellos, además de las funciones y empleados del Tribunal Supremo Electoral. Inciso B, la elección presidencial de dos vueltas, considerados en el artículo 184 de la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Inciso C, sistema electoral de diputados por lista nacional. Gracias. Buenas noches compañeros, yo voy a continuar con el tema. Inciso C, tenemos el sistema de calificación del sufragio, entre los cuales podemos encontrar la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de total de los votos válidos emitidos en los comicios. En cuanto más, también encontramos la mayoría relativa, esta mayoría se aplica a las elecciones municipales de alcaldes, obteniendo la elección y en su totalidad la planilla que haya alcanzado la mayoría de números de votos. En cuanto más, les aplica el sistema de cifra repartidora o método HONT a las elecciones de los diputados, ya sea al Estado Nacional o Distrital y al Parlamento Centroamericano. En el inciso E, encontramos la difusión amplia y rápida del resultado de las elecciones. Esta obligación está contenida en los artículos 240 y 245 de la ley electoral, y para que sea realidad, el Tribunal Supremo Electoral dispone de todos los medios de comunicación más modernos y confiables, tales como teléfonos, telecomunicaciones, correos, terminales de computación, en cada cabecera departamental, que están conectadas al computador central que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Todos los resultados que se transmiten estarán respaldados por las respectivas actas de las juntas de los diputados de votos que firmarán, además de los miembros de ellas, los fiscales de los partidos políticos y comités cívicos electorales. Muchas gracias. Gracias. Compañera Ana Luisa, ¿no se le escucha su audio? Muy licenciado, perdón. Es que estoy todavía en el trabajo, entonces estoy un poco desconcentrada, disculpen. Yo estaba diciendo que me tocaba el órgano electoral. Esta es una entidad dotada de libertad para desarrollar sus funciones, integrado por personas reconocidas por ser honorables, capaces de afrontar problemas y solucionar problemas políticos con absoluta independencia. El régimen político electoral de Guatemala no es un trámite para elegir solamente a nuestros gobernantes, sino para elegir a los tres poderes del Estado. En este caso ya les voy a hablar sobre el poder ejecutivo, al cual está conformado por el presidente, vicepresidente. Existen 14 ministerios, secretarías, gobernaciones. También están los órganos que administrativamente o jerárquicamente dependan de la presidencia. Los requisitos para optar al cargo de presidente o vicepresidente sería ser guatemalteco de origen, ejercer la ciudadanía y ser mayor de 40 años. El presidente y vicepresidente de Guatemala son elegidos mediante el sufragio universal por un periodo de cuatro años. Entre las principales funciones del presidente se encuentran cumplir y hacer cumplir la constitución de la República de Guatemala y sus leyes, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público, ejercer el mando superior de toda fuerza pública, sancionar, promulgar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar decretos para los que tuviera facultad. Todas las funciones del presidente las pueden encontrar en el artículo 183 de la Constitución de la República de Guatemala. A continuación les voy a hablar sobre el vicepresidente, el cual se elige en la misma planilla que el presidente y reúne las mismas cualidades y goza de las mismas inmunidades que el presidente. Algunas de las funciones del vicepresidente serían participar en deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto. Por designación del presidente podría representarlo actos oficiales y protocolarios en otras funciones. Participar conjuntamente con el presidente de la República en formulación de la política exterior y relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas y de otra naturaleza en el exterior. En cuanto a los ministros, el nombramiento de cada ministro depende del presidente de la República. Cada ministerio está a cargo de un ministro que tendrá como funciones ejercer jurisdicción sobre las dependencias de su ministerio, nombrar y remover funcionarios cuando corresponda conforme a la ley, presentar al presidente de la República un plan de trabajo de su ramo anualmente en memoria de labores desarrolladas, dirigir, tramitar y resolver todos los negocios relacionados con su ministerio, participar en deliberaciones del Congreso de Ministros y suscribir los derechos, acuerdos que al mismo emita. Entre los requisitos para ser ministro están ser guatemalteco, gozar de la ciudadanía y ser mayor de 30 años. Existen prohibiciones para ser ministro, entre las cuales tenemos ser parientes del presidente o del vicepresidente o de algún otro ministro del Estado. También se encuentra quien represente o defienda intereses de personas individuales o que exploten los servicios públicos. También tenemos un consejo de ministros, el presidente de la República, el vicepresidente y los ministros de cada estado reunidos en sesión constituyen el consejo de ministros, el cual reconoce todos los asuntos sometidos a consideración por el presidente de la República. Los ministros son responsables de los actos de conformidad con la constitución de Guatemala. Para mí eso sería todo. Le dejo la palabra al siguiente compañero. Licenciado, perdón, ¿será que puedo seguir yo? Es que viera que es mi señal de internet y por esa razón fue que no pude exponer y yo iba antes de la compañera Ana. Por favor, le escucho. Bueno, a mí me tocó sobre requisitos para la existencia y funcionamiento de los partidos. Para que un partido político pueda existir y funcionar legalmente se requiere que cuente como mínimo con un número de afiliados equivalente a 0.3% del total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en las últimas elecciones. Que estén en pleno goce de sus derechos políticos y que por lo menos la mitad sepa leer y escribir. Estar constituido en escritura pública y llenar los demás requisitos que esta ley establece. Cumplir con los requisitos de inscripción de los integrantes y de sus órganos permanentes y mantener estos debidamente constituidos y en funciones. Obtener y mantener vigente la inscripción en el registro de ciudadanos. De los derechos de los partidos políticos, uno de los que hacen mencionar son postular a candidatos a cargos de elección popular, fiscalizar todas las actividades en el proceso electoral por medio de fiscales que designen de conformidad a la ley, denunciar ante el Tribunal Supremo Electoral o ante el inspector general cualquier anomanía de la cual tengan conocimiento y exigir que se investiguen las acciones que vulneren las normas y los principios de la legislación electoral de partidos políticos. Previa solicitud por escrito, podrán gozar del uso gratuito de salones municipales y otras instalaciones municipales adecuadas en las que ellos pueden celebrar sus asambleas. De las obligaciones de los partidos políticos podemos decir que entre ellas está entregar al registro de ciudadanos copia certificada de todas las actas de sus asambleas dentro del plazo de 15 días siguientes a su celebración. Toda modificación que sufra su escritura constitutiva y su estatus, así como informar de los cambios que ocurran en la integración de sus órganos permanentes. También de llevar un registro de sus afiliados en hojas de afiliación preparadas por el propio partido y autorizadas por el registro de ciudadanos. Desarrollar actividades de proselitismos, ideológica y captación de recursos, participación de procesos electorales conforme a la ley, fomentar la educación y formación cívico-democrática, someter sus libros y documentos a revisiones en cualquier tipo de documento supremo que consideren necesarios para determinar su funcionamiento legal. También está promover el análisis de los problemas nacionales. La última, que sería abstenerse de recibir ayuda económica o trato preferente o apoyo especial del Estado. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar sobre el Poder Legislativo. El Poder Legislativo está conformado por 160 diputados que son electos directamente por la ciudadanía guatemalteca, por sufragio universal y secreto. Está organizado por el Pleno, que es cuando todos los diputados están reunidos. La Junta Directiva, que se integra por un presidente, tres vicepresidentes y un secretario. Esta es por electos, por planía, por medio de votación también. Los cuales duran un año y pueden ser reelectos. La presidencia, que es la jerarquía del organismo legislativo. La comisión permanente, que se compone por el presidente, tres secretarios y tres vicepresidentes. La comisión de derechos humanos, que se integra por un diputado de cada partido político representado y esto lo eligen sus propios partidos. La comisión de trabajo, que hoy en día hay 38 comisiones de trabajo y tienen los diputados por lo menos dos y máximo de cuatro comisiones para formar parte. Las comisiones extraordinarias y de las específicas. La junta de jefes de bloque, que los bloques legislativos están formados por uno o más diputados de sus miembros de cada partido político. Las atribuciones del Congreso de la República es decretar, reformar y derogar las leyes, aprobar y modificar las vigencias que entran también, decretar impuestos de ordinarios y extraordinarios, aprobar o improbar anualmente en toda una parte lo de la Contraloría de Cuentas y el detalle y justificación de todos los ingresos y ingresos de las finanzas públicas. También decreta amnistía por delitos políticos comunes o conexos que exija la convivencia pública. Gracias compañeros. Buenas noches licenciado, buenas noches compañeros. Mi tipico con número de canal es 2015-14-377 y mi tema es el organismo judicial. Bueno, el organismo judicial de Guatemala es uno de los organismos de la República de Guatemala, valga la redundancia, el cual ejerce el poder judicial, el ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte la justicia conforme a la constitución política de la República de Guatemala y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Bueno, a desarrollarlo yo, a grosso modo les podría decir que para mí el organismo judicial es el ente que aplica la justicia, que aplica por medio de los jueces, de los tribunales, de la policía. Ahora, eso sería mi definición del organismo judicial. Luego podría decirles cómo está compuesta. Está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz y los juzgados a menores. Todos esos tienen subdivisiones, pero se los digo a grandes rasgos. Eso sería todo ya que estamos ya a cortos de tiempo y así terminaría la exposición de nuestro grupo. Gracias. Bien, compañeras y compañeros, gracias a todas y todos por su participación. Y gracias a los que están presentes. Pues lastimosamente, este primer ensayo no salió como hubiéramos querido. Hubieron varias deficiencias en el proceso. Sin embargo, pues esperamos que la próxima actividad, la próxima sesión, ya puedan estar subsanadas esas deficiencias que se tuvieron. Entonces, primero pedirles que me puedan trasladar siempre el archivo Excel antes de que iniciemos la clase a mi correo electrónico para que yo pueda saber quién es el que está disertando en el momento y el orden en el que van a participar. Entonces, a los que utilicen diapositivas, les voy a pedir que coloquen su clave o su número de carnet y nombre para saber quién es el que está disertando en el momento. Entonces, sí necesito esa parte porque, como les digo, hoy no pude realmente calificar a los compañeros porque no tenía su información. Entonces, al final, pues fueron enviando parte de sus datos, pero no teníamos el documento como tal. Entonces, eso imposibilitó hoy poder tener esa documentación o tener ese control. Entonces, a lo que respecta a los grupos 1, 2 y 3, de igual manera yo les voy a pedir nuevamente que puedan reunificarse, puedan planificar y vuelvan a grabar la participación que tienen, tomando en consideración, pues, estos lineamientos que habíamos dado y que puedan compartirnos posteriormente el link donde hayan grabado esto para que, pues, todos los compañeros puedan tener con más claridad esta participación que ustedes fueron haciendo. Y, pues, para los grupos 4 en adelante, que les va a tocar también pasar por todo este proceso, pues, que tomen esas consideraciones, que lo podamos hacer ya de una forma más ordenada y que sepamos que el día que tienen que exponer, ese día tienen que trasladar su documentación, es decir, su investigación y el archivo que les comento en Excel para que tengamos nosotros ese control y yo puedo ir calificando en el momento que ustedes están haciendo esta exposición. Entonces, comprendo que algunos compañeros no pudieron conectarse por X o Y razón, pero que eso, pues, nos sirva de ejemplo para los demás, de que sí, tengamos ese compromiso para el día que nos toque exponer. Entonces, yo estoy tratando de conectarme igual un poco más temprano, antes de las 5 y media, para que ustedes inclusive puedan hacer sus pruebas si quieren compartir diapositivas o algo, para que ya estén todos organizados. También, de igual manera, como les escribí en el chat, por favor, no solamente se dediquen a leer la diapositiva, o sea, necesitamos que ustedes expliquen realmente o que tengan un texto ya predefinido, pareciera en algunos momentos. Entonces, si tienen ustedes un lenguaje técnico, excelente, pero interprétanlo de la forma que ustedes pueden hacerlo, no solamente al momento de leerlo, porque es lo que necesitamos que ustedes puedan empoderarse del tema y que la información que ustedes están trasladando a los demás compañeros, pues, sea información útil, no solamente para llenar el requisito por los 2, 3, 4, 5 puntos que van a obtener, sino que sea realmente algo positivo. Entonces, quiero dejarles esa reflexión y, pues, entonces nos vemos el día lunes para poder ir avanzando. Entonces, ahí igual empezaríamos a las 5 y media para poder abarcar, pues, ya los primeros 6 grupos. Había un compañero que creo que Marco de Jesús nos había pedido la palabra y creo que ya no escribió al chat, voy a verificar, si no, pues, me puede decir ahorita que está en el momento. Y ahora le escucho, Gaby, se lo vamos a leer. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. A Mayli, que conecté porque no estaba en mi computadora. Perfecto, le escucho, compañera Gaby, que no es Gaby. Buenas noches, licenciado. Sí, para comentarle eso, yo fui la que estuve al inicio del grupo 2, pero se me pasó por alto explicarles ese detalle que tuve inconvenientes con el correo y me conecté desde este correo para poder participar en la exposición. Muy bien, ¿está bien? Entonces, igual, pues, ya me, cuando me trasladen el documento de Excel y me compartan nuevamente la exposición que ustedes van a realizar, entonces ya voy a poder yo calificar y ver quiénes son los que efectivamente, pues, se expusieron para poderles colocar su nota. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Y María José me pregunta si es para los primeros tres grupos, si las grabaciones van a ser para los que pasaron hoy, para que podamos subsanar, digamos, los inconvenientes que tuvimos y ya lo podamos hacer de una forma ordenada. La recomendación igual para los demás grupos es, si quieren, utilicen diapositivas para que sea un poquito más ordenado y pueda trasladarse de mejor manera la información, pero no hagan diapositivas muy cargadas, porque si no eso les va a provocar a ustedes que solo sea una lectura y lo que necesitamos es que ustedes optimicen esos dos minutos para trasladar de la mejor manera posible la información. Entonces, no sé si alguien va a hacer alguna consulta, si no, pues, finalizamos acá y las disculpas a los compañeros por habernos pasado 15 minutos de la otra clase también, ¿verdad? Sí, Blanca, por favor, escucho. Solo una pregunta, ¿sería el próximo lunes la última clase, entonces? Sí, de ahí ya viene miércoles, creo que ya es miércoles santo, entonces ya, pues, es el descanso casi que oficial, ¿verdad? Entonces, ahí ya no podemos tener actividades y tampoco quiero yo sacrificarlos más allá de, ¿verdad? Porque vamos a tener la carga de, cuando regresen de Semana Santa, de sus parciales y también ya la carga que vamos a tener ya para los finales. Muy bien, gracias. Muy bien. David, ¿me levanta la mano? ¿Le escucho? Buenas noches, licenciado. Ya el lunes ya no hay clases, ¿no? Salimos desde el día viernes. Sí, pero nosotros sí vamos a tener esa actividad. Si usted considera que no se puede conectar, pues, ya es decisión propia, ¿verdad? Pero el lunes sí vamos a tener actividad, ya se lo había comentado a otras compañeras. Entonces, pues, el que tenga compromiso, no pueda conectarse, pues, ya es decisión propia. Licenciado, ya miércoles también, disculpe. Si teníamos feriado, feriado, sí, no hay. Entonces, el día lunes nos vamos a conectar para poder ir cubriendo ese espacio. Porque si no, nos vamos a ir acumulando esta situación para la siguiente. Y posiblemente el día antes del examen tengamos que hacer una jornada maratónica para poder cubrir a los demás grupos que están pendientes. Entonces, si ustedes quieren que no la hagamos el lunes, pues, con gusto la reprogramamos. Pero saben que la vamos a tener que correr hasta antes del examen final. Entonces, ahí vamos a tener que jugar con los tiempos. Pero ustedes dirán. Yo no quiero obligarlos en ese aspecto. ¿Está bien el día lunes, licenciado? Sí, está bien el día lunes, licenciado. Muy bien. Entonces, no sé qué dice David Manuel, que era el que estaba con esa... No, no, yo solo... Yo creo que desde el día viernes no hay clases. Salgo personal, por eso preguntaba. Tal vez se había confundido usted. Perdón. No, no estoy confundido. Entonces, yo les comento de que vamos a tomar ese día para poder avanzar. Si no, nos atrasamos en todos los demás. Como les digo, si... Lo podemos dejar el lunes, pero tenemos que retomarlo regresando de Semana Santa. Y podríamos hacerlo inclusive en un día que sea entre... Si hoy les toca examen, por ejemplo, el día siguiente lo podemos hacer. Entonces, ustedes decidirán cómo les queda mejor, David. Mejor el lunes. Perdón, licenciado, usted tiene... Usted tiene libertad de cátedra y de plano, ¿no? Nos acoplamos a usted. Yo les comento porque les digo, les afectaría más si lo hacemos entre parcial. Porque no necesitan que lo hacemos posiblemente para... Para preparar el otro. Y el otro. Entonces, el lunes, pues, tenemos un poquito más de factibilidad ahorita. Porque, o sea, los que trabajamos, pues, si... Lunes y martes todavía trabajamos. Inclusive miércoles, mediodía algunos, ¿verdad? Entonces, el lunes tenemos ese... Esa forma de poderlo ir avanzando. Por el lunes, LIC. Gracias. Licenciado, disculpa con una pregunta. ¿Para cuándo quiere la grabación de la exposición del grupo número uno? Pues, si lo pudieran tener para este fin de semana, sería excelente. Así tienen ahorita un compás para poderlo trabajar. Ah, ok. ¿Se lo mandamos por correo o por Classroom? Si quieren, me lo trasladan por correo. Y así ya coloco yo el link, copio el link y se los comparto directamente en la plataforma de Classroom. Ah, bueno. Gracias, LIC. Así, pues, todos pueden tener acceso a sus grabaciones. Bien. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna duda? Porque me da pena ir con el otro licenciado que... ...ya haber empezado su clase. No va a dar clases. Con su permiso, LIC. Solo el grupo dos y el grupo tres, y serían tan amables de enviarnos las preguntas, así como lo hizo el grupo uno. Por favor, al chat general. Muy bien. Gracias, Edgar. Si en caso no les envían la documentación hoy, me escriben acá a la plataforma de Classroom. Y desde eso, pues, pido yo que me lo trasladen y se los comparto en Google Classroom para que ustedes no se pierdan con esa parte. Gracias, licenciado. Gracias, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias, LIC.